Es un presupuesto federal, es la primera cuestión. Hemos trabajado en 9 reuniones previas a estas 2 que hemos tenido con diputados y senadores, con todos los intendentes, con todos los diputados y todos los senadores en la provincia, viajando, estando en el lugar, encabezó el gobernador, obviamente el Ministerio de Economía, Infraestructura y otros ministerios más hemos acompañado a estas reuniones y a partir de ahí hemos construido el cuerpo del presupuesto. Un presupuesto que tiene un monto de 618.000 millones de pesos, con un crecimiento de un 128% con relación al presupuesto armado del año pasado. Un presupuesto que hace hincapié en educación, seguridad y salud con un 85%, pero mucho hincapié en la obra pública. En el presupuesto hay 50.000 millones de obras públicas y eso le adicionamos más de 32.000 a vivienda y si le adicionamos las obras nacionales que se van a hacer acá con presupuesto nacional. La planta depuradora de la zona sur es un ejemplo, la ruta 934, Metán Rosario es otro ejemplo, todo eso suma más de 160.000 millones en obra, con lo cual vamos a tener mucho empuje para el año que viene. Un presupuesto que estima un crecimiento del 2%, Argentina no crece 3 años seguidos desde el 2006, 7 y 8, desde ahí que no tenemos 3 años seguidos de crecimiento, con lo cual si logramos crecer va a ser algo extraordinario el año entrante. Nosotros pensamos y trabajaremos para eso. Para eso, para sostener ese crecimiento, seguiremos con las promociones en turismo, las promociones en comercio, las promociones industriales, el fuerte impacto en la construcción. Esto para sostener el crecimiento, pero el gobernador tiene una mirada más larga, de mediano plazo, de largo plazo, y para eso nosotros entendemos que hay que pararse en 5 sectores que además del agro, además del comercio, de la construcción y de los servicios, creemos que pueden tener mucho más empuje áreas como la minería, hay un plan estratégico de minería, hay un plan estratégico que tiene que ver con turismo, hay un plan estratégico de economía del conocimiento, de agroindustria y de energía, que son sectores que van a llevar con más fuerza hacia adelante. Para eso necesitamos cuentas ordenadas, para eso necesitamos previsibilidad. Nosotros hemos presentado todas las cuentas generales de ejercicio, 3 cuentas, hemos respondido el 100% de los informes, cerca de 80 informes pedidos por la Cámara y lo hemos presentado. Tenemos un cronograma de pago que estamos cumpliendo, hemos renegociado la deuda, bajado el stock de la deuda en 70 millones de dólares, es decir, la provincia ordenada como primera cuestión. La segunda parte tiene que ver con la conectividad, hay un plan vial de conectividad muy fuerte, un plan vial, un plan de conectividad aérea también, 105 vuelos a 9 destinos más uno internacional, después un plan de conectividad férrea, centro multimodal de carga, los trenes, ya estamos despachando carga salteña hacia distintos lugares de la Argentina y también una conectividad digital, más puntos digitales para tener un avance sobre todo que tiene que ver con la tecnología. Luego de esos servicios básicos, hay un plan de agua y saneamiento muy importante, educación tiene una impronta de más, una impronta de 11.000 millones en lo que es obras. Salud tiene también, además de obra y equipamiento, la posibilidad de designar 600 cargos, 380 médicos y personal de salud y especialista en este caso, y un plan de seguridad también. Y luego de eso seguiremos invirtiendo en los distintos sectores que nos van a llevar para adelante. Nosotros necesitamos hacer previsiones, para el año que viene tenemos que pagar 39.000 millones de pesos en deuda. Eso implica que tenemos que hacer las previsiones correspondientes para atenderla, lo mismo que para la obra pública, que va a ser muy grande, lo mismo por los incrementos salariales. Tener una provincia con previsión, entonces tenemos que hablar de equilibrio fiscal. Es decir, cuando uno ve el saldo de la cuenta, tiene que saber que ese saldo de la cuenta tiene pensado que tiene que venir pago. Ahora tenemos que pagar el aguinaldo, por ejemplo. El medio aguinaldo es un monto grande, cerca de 9.000 millones. Tenemos la plata para eso, prevista, por supuesto que sí. Tenemos que atender los pagos de obra, por supuesto que sí. Tenemos que atender los servicios de la deuda que hay que pagar, por supuesto que sí. Eso habla de que nosotros tenemos la previsión y hacemos las reservas correspondientes.